Hay miradas que seducen. Tú no tienes loco, hermano. Que matan. Ella no tenía más opción que aceptar nuestra relación. Y que dicen mil palabras. Cuando te aburras de él me avisas. Sabes que siempre voy a estar aquí para ti. Porque a veces lo prohibido es lo más deseado. Pasión Prohibida. Gran estreno el martes 22 de enero a las 8, 7 centro. Te emociona. Telemundo. Telemundo.